Y ya estamos comunicados con el economista Agustín Echevarne. Agustín, buenas tardes. Sergio Rosso te saluda aquí en Voto 2023. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Sergio. Me gusta hablar contigo. ¿Cómo va? ¿Cómo anda todo? Muy bien. Bueno, me alegro. Muy bien. Cosas personales. Y también estoy bastante optimista con Argentina. No de corto plazo, porque vamos a pasar a unas situaciones muy complicadas, pero sí en el mediano y largo plazo. Porque las elecciones del domingo reflejan para mí un cambio cultural, un cambio de época en Argentina. Y eso a mí me da un pie para pensar que vamos a poder hacer una transformación que va a ser dura, va a ser complicada y demás, pero que va a tener, creo yo, un cambio muy positivo a largo plazo para la Argentina. Ok. Estamos charlando con Agustín Echevarne. Él es economista. Yo quiero aprovechar tu saber para que nos ayudes a pensar y a entender algunas situaciones que están ocurriendo en este país, como vos bien marcabas. Bueno, hoy se conoció la inflación, el dígito de la inflación, 6.3. Sabemos que la inflación es un problema crónico que no se resuelve de la noche a la mañana, como había dicho algún expresidente por ahí en algún momento, que era una cosa muy fácil, que en 5 minutos lo resolvía. No sé si te acordás. ¿Qué tipo de programa hay que tener o qué tipo de programa querés vos que hay que tener para que el control de la inflación sea eficaz? La inflación es un programa de gobierno y se puede frenar. Había un economista que fue premio Nobel, que era Milton Friedman, que tiene un video que circula por internet, lo pueden encontrar, que muestra cómo se frena la inflación. Y él va un día a una imprenta donde se imprimen billetes, dólares, y entonces estás con permanentemente una impresión rápida, dólares, billetes, 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 esa impresión de dólares. Y hay un botón rojo que lo tiene para el operador, por si, viste, cuando se traban esas máquinas, tenés que frenarlas para que no se haga un despelote. Numeradas, claro. Y él va, y pegan en el botón rojo y se frena la impresión de billetes. Automáticamente se frenó la inflación, porque la inflación es la cantidad de billetes que hay en la economía. La consecuencia de ese incremento de billetes es el aumento de los precios. La posibilidad de que la primera definición de la Real Academia Española de Inflación era el aumento de la cantidad de monedas. La segunda definición era el crecimiento generalizado de precios. Pero esa segunda definición además es errónea, porque no es que todos los precios suben igual. Si ahora algunos suben antes y los salarios suben después. Y por eso tenés que la inflación es un proceso de transferencia de riqueza de pobres a ricos. Por ejemplo, hoy el Banco Nación está prestando todavía créditos al 74% anual. Y la inflación va a ser arriba del 140%. Es decir, a un amigo mío le prestaron 500 millones de pesos para su empresa. ¿Qué significa? Que le regalaron la mitad, 250 millones de pesos. Entonces, te regalan a los ricos y a los pobres los castigan en los salarios. Eso se puede cambiar de la noche a la mañana. Lo que pasa es que el efecto final sobre la economía va a llevar, como llevó por ejemplo cuando Cavallo lo hizo con la convertibilidad, tardó 18 meses en eliminar la inflación. Pasamos de 2.400% a un dígito y después a cero. Es decir, que se puede hacer. Pero la consecuencia del otro lado es que te quedás sin financiamiento para el gasto público y tenés que hacer los deberes y achicar el gasto público para no tener déficit fiscal. Esa es la parte difícil. Bien. Estamos hablando con Agustín Echevarne. Agustín, vos decís que la inflación, corregime si estoy entendiendo mal, es solamente por la emisión monetaria. Absolutamente. La inflación es de oferta y demanda de dinero. Lo que ocurre es que cuando vos haces una exagerada impresión de billetes, de oferta de dinero, también te va a pasar que va a caer la demanda de dinero. Por eso nosotros el año pasado debatíamos con economistas oficialistas y demás y les decíamos que este año la inflación iba a ser de tres dígitos. Y ellos se reían y se burlaban diciendo que no. Y los últimos 12 meses, antes de esta devaluación del lunes, la inflación ya fue 114%. O sea, ya fue de tres dígitos. Pero eso nosotros lo veíamos porque mirábamos simplemente el programa de gobierno. No teníamos la varita mágica. Mirábamos cuál era el programa de gobierno y el programa de gobierno era un programa inflacionario. Pero les agregábamos que iba a caer la demanda de dinero. Y eso sí era un pronóstico nuestro. Decíamos, va a caer la demanda de dinero porque la gente, cuando vos tenés mucha inflación todos los meses, se da cuenta que los precios de la cebolla en el supermercado la semana que viene va a estar más alto que este año, que esta semana. Entonces no querés tener pesos en el bolsillo porque vos sabés que los pesos valen cada vez menos. Entonces cada vez la gente se desprende más rápido de los pesos. Y eso aumenta la aceleración de la rotación del dinero. Entonces tenés por un lado un aumento de la oferta y por otro lado una caída de la demanda. Se te destruye el valor del peso. Entonces si tus pesos no valen nada, cuando los llevas a comprar cualquier bien, te van a decir, dame más. Ahora, ¿qué pasa con los dólares? Bueno, que tenías un precio ficticio. Si vos le pones a la cebolla un precio ficticio, si por ejemplo las paltas valían 600 pesos, si las vendés en 300, ¿qué va a pasar con tu stock de paltas? Va a desaparecer, no vas a tener más verdes. Bueno, lo mismo pasa con el Banco Central. Le pones un precio ficticio y se te llevan todos los dólares. Si vos le dejas el precio real, entonces vuelven los dólares porque Argentina exporta y de hecho exporta más de lo que importa. Y por lo tanto deberían crecer las reservas y no caer. Si tuvieras un tipo de cambio libre. Bien. Agustín, ¿ves alguna medida que esté haciendo el gobierno nacional que tenga que ver con la inflación? ¿Y qué te parece el control de precios? Por supuesto que no funciona el control de precios, lo dijimos siempre. Jamás hay un libro que habla de los 4.000 años de control de precios. Nunca funcionó. Pero más los argentinos lo sabemos porque tenemos control de precios cada tanto y jamás frena los precios. De hecho, hay trabajos que demuestran que los precios controlados son los que más suben. ¿Y por qué? Mirá lo que está pasando con la carne. La carne está volando. Pero cuando vos tenés precios controlados empiezan a subir más rápido de precios porque lo que ocurre es que empieza a escasear. El precio es una señal. Si vos le bajás el precio, la señal a los productores es que bajen la producción. Entonces, si vos bajás la producción de un bien, a la larga, ese bien va a ir más rápido subiendo de precio que el resto de los bienes. Por eso es que en el mediano plazo, los precios controlados son los que más rápidamente suben. Jamás funcionó, no va a funcionar esta vez, no funciona nunca. Y tampoco funciona prohibir las exportaciones de carne. Lo cual es una locura porque además, si vos tenés escasez de dólares, ¿cómo vas a prohibir exportaciones? Es una tontería descomunal. Pero encima produce un daño enorme porque te produce un daño geopolítico. O sea, perdemos credibilidad internacional. Perdemos credibilidad para conseguir tratados de libre comercio. Le damos argumentos, por ejemplo, al sector agropecuario francés, para que digan, no hagan un tratado para importar alimentos de Argentina porque no son confiables y no necesitan una guerra. Ellos solitos te impiden las exportaciones. No es como con Ucrania, que se traban las exportaciones porque están en guerra. No, Argentina traba las exportaciones porque quieren ellos solitos, sin que entrar en guerra ni nada. O sea, nos tiramos un tiro en el pie. Es un disparate lo que están haciendo. Y no van a generar confianza porque es un gobierno en retirada, es un gobierno que ha hecho todo mal y encima se está contrayendo la economía. Entonces, lo único que tienen para sortear esta situación o para tratar de llegar sin la hiperinflación, cuyo riesgo empieza a acelerarse y cada vez hay más riesgo de hiperinflación, lo único que tienen para zafar de esto es el crédito del Fondo Monetario Internacional y de los chinos. Nada más. Estamos hablando con Agustín Echevarne, él es economista. Me quedé pensando con lo que decías anteriormente con la emisión. Te pregunto en ese sentido, ¿estás de acuerdo con lo que propone Javier Milei de la eliminación del Banco Central? Mirá, el Banco Central, cuando se hizo el debate de creación del Banco Central en la década del 30, por ejemplo, los economistas, no los economistas, los diputados de izquierda, que eran tipos muy brillantes de aquella época y defendían el salario del obrero, estaban en contra de crear el Banco Central. Enrique Dickman, Juan B. Justo, Alfredo Palacios. ¿Y por qué? Porque querían defender el salario del obrero. Y decían, si vos creas un banco central y te pones a imprimir billetes, los billetes que estás poniendo los estás falsificando. Entonces me estás pagando a los obreros con un billete falso que cada vez falsificas más. Entonces ese billete va a valer cada vez menos. Entonces estás estafando a los obreros. Y por eso estaban en contra de la creación del Banco Central. Y del otro lado, Pinedo, que fue el que impulsó la ley del Banco Central, decía, no, nosotros sabemos que podemos hacer eso, pero de ningún modo lo vamos a hacer. Vamos a hacer tipos serios. Y de hecho, la primera década, mientras estuvo Pinedo y Prebis en el Banco Central, fueron serios. y no crearon la inflación. Pero la siguiente década llegó el peronismo. Y el peronismo con el Banco Central empezó la inflación. Y nunca más terminó hasta que otro peronista, que fue Menem, puso la convertibilidad y la inflación cayó a cero. Entonces la inflación es un programa de gobierno. Entonces la pregunta es, ¿los políticos argentinos le vamos a dar siempre la prerrogativa de que nos sigan estafando? ¿O vamos a decir, muchachos, no confiamos más en ustedes y permitamos que cada uno elija la moneda que quiera? Si cada uno elige la moneda que quiera y eliminamos el curso forzoso de los pesos, naturalmente los argentinos, la gran mayoría, vamos a operar en dólares. Y por eso se habla de dolarización. Que simplemente es no forzar a la gente a usar ninguna moneda, sino la que cada uno quiere. Agustín, muchísimas gracias por la comunicación. Te volveremos a consultar cuando necesitamos entender algunas cuestiones que tengan que ver con la economía. Encantado, Sergio. Un gran abrazo. Saludos. Agustín Echevarne, Economista, lo escuchaste aquí en Voto 2023.